El fin de semana del 8 y 9 de mayo, la Diócesis de Valencia celebró la festividad de la Virgen de los Desamparados, patrona de la Reciovalenciana, con distintos actos en su honor. El sábado 8 por la tarde se celebró a puerta cerrada en la Real Basílica de los Desamparados la salve solemnísima con la participación de la Escolanía y antiguos escolanes. Estuvo presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, acompañado por don Vicente Fontestad, Vicario General de la Diócesis de Valencia, Jaime Sancho y Álvaro Almenar, Rector y Vicerrector de la Basílica, y el canónigo Alfonso López Benito. El domingo 9 de mayo, día de la celebración de la Virgen de los Desamparados, tuvo lugar la tradicional Misa de Infants a las 8 de la mañana, siendo la primera gran celebración religiosa en España después del fin del estado de alarma vigente hasta entonces debido a la pandemia de COVID-19. La celebración, adaptada escrupulosamente a las medidas sanitarias vigentes, se desarrolló con normalidad gracias a la colaboración entre las instituciones organizadoras, con un aforo de 750 personas y acceso limitado a aquellos asistentes que contaban con acreditación oficial. La misa, presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, fue concelebrada por alrededor de 40 sacerdotes, entre ellos don Jesús Murgui y don Casimiro López, obispos de Orihuela Alicante y Segor de Castellón, los auxiliares de Valencia, don Javier Salinas y don Arturo Ros, el arzobispo emérito de Zaragoza, don Manuel Ureña, el obispo auxiliar emérito de Valencia, don Esteban Escudero, y don Juan Píris y don José Vilaplana, obispos eméritos de Lleida y Huelva, junto con miembros del Cabildo Catedralicio, el Consejo Episcopal y la Capellanía de la Basílica. La Eucaristía contó también por primera vez con la Escolanía de la Mare de Déu, dirigida por Luis Garrido, y con el acompañamiento al órgano de David Morales, organista de la Basílica. También, por primera vez en la historia, la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados salió de la puerta de los apóstoles de la Catedral y se situó en la plaza para estar en la celebración de la Misa de Infants, ya que tradicionalmente ésta permanece en el interior de la Basílica, hasta que se inicia el traslado. La Virgen Lucía Almanto, del Año Mariano Universal, y la Misa de Infants contó también con la presencia de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Carla García Pérez, y su Corte de Honor, así como distintas autoridades políticas y militares. A las doce del mediodía se celebró en la Catedral de Valencia la Misa de Pontifical, con la imagen peregrina de la Mare de Déu en el altar, y presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia. Al finalizar la Eucaristía se realizó una procesión claustral por el interior del aseo durante la cual los fieles congregados aplaudieron y vitorearon a la Mare de Déu y le recitaron algunas poesías. Pero eso, cuando tú dices, vestirte y se mande ras, han entrado en un abrazo a darte lo que te volen. A las siete de la tarde, y al no poderse realizar la tradicional procesión debido a la pandemia, la peregrina recorrió el centro de Valencia en su Mare Móvil con el Arzobispo de Valencia como copiloto. Pese a la intensa lluvia, no se realizó ninguna parada para evitar aglomeraciones y pasó por calles de la Circunvalación Interior del centro de la ciudad, en las que fieles y devotos acogieron con gran alegría y cariño entre aplausos y vítores a la imagen de la Mare de Déu y se volcaron totalmente con ella. a las siete de la Iglesia y la Iglesia y la Iglesia y la Iglesia. Nuestra hija nos dio paso a dar一點 y ver alegría y cariño entre alcalde, A las siete de las hailias a la cousins del centro de Valencia, Martínez de Déu y la Iglesia. вниз 喔 imientos indo